Movimiento de Regeneración Nacional, Paco, para cerrar precisamente, si no hay algo que cambie esos planes, Morena ya tendría listos los amarres para las senadurías, para el Senado, para que el próximo miércoles 13, día del último día del actual periodo de sesiones, se nombre, se elija a la ministra que ocupará la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya estaría casi todo listo para que se apruebe, creo yo, que a la hermana de la Secretaria de Gobernación, pero al tiempo, al tiempo, mi querido Paco. Ah, tienes tu razón, Vicente, y si te dije renovación, Regeneración Nacional, discúlpame, lo aclaro bien, si es Regeneración Nacional. Mira, no, sí parece que ya están dados los amarres. Todavía, en las últimas horas, Julen Rementería, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, dijo que ellos, el bloque opositor, votará contra la terna, lo mismo que Miguel Ángel Mancera, del PRD, dice que van a votar contra, pero por dentro están tejiendo los amarres, para que tienes tu razón, Berta, alcalde en Luján, sea la sustituta, o llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la sustituta, sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le puede dar un equilibrio, si el año próximo, cuando se va un nuevo ministro. Así que todo está, parece amarrado para el próximo miércoles. ¿Miercoles pueden cambiar cosas? Pues sí, siempre pueden cambiar. Julen Rementería y Miguel Ángel Mancera dicen, todavía estamos dudándolo, no le vamos a dar la aprobación, pero hay visos de que están arreglándose, de que están negociando, y de que Berta, alcalde en Luján, puede estar muy por arriba, de Lenia Bartles Guadarrama, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y de Eréndira Cruz Villegas, que le apareció en la segunda terna. Así que esperemos al miércoles, Vicente, y las negociaciones, que entre hoy y el martes se tienen que quedar planchaditos, si no, pues el miércoles van a llegar a votar en contra, pero parece que en este momento, por lo menos, Morena tendría ya más o menos tejido y amarrado el acuerdo, para que Berta, alcalde de Luján, sea la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente. Pues estaremos al pendiente por lo pronto, Paco, nuevamente invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y yo te pido que le recuerdes a los miembros de esta audiencia, en donde te pueden apoyar en redes sociales. Vicente, pues yo ya sabes, como siempre, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, aquí estamos al pendiente, muchas gracias, como siempre. Claro que sí, mi querido Paco, te mando un abrazo, gracias al maestro Francisco Paco Cruz. Saludar, déjeme, ya lo veía.